¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya me cansé de ser la tierna, la sumisa, la princesa, la perfecta y fiel mujer Voy a sacarme las caretas, voy a descubrir facetas de la noche y del placer Porque esta vida si es solo una, yo te quito las ataduras, mis caderas, yo vengo a romper ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa chiquilla que camina de puntillas por el ruido que te pueda molestar Es impechable y abnegada, pero nunca bien amada, que es tan incondicional Hoy voy a ser la más intensa, la estupenda, sinvergüenza, mis caderas, yo vengo a romper, romper Es mi vida, yo soy así, no me interesa que amende en mí Estoy la santa o la niña, malas palabras, me debo de trampar Es mi vida, yo soy así, no me interesa que amende en mí No me danan de contar las alas, no quiero ser una niña mala Yo soy así Mira qué me pasó, loco de izquierda se me borró No lo mataste, no te pierdas, no te sorprendes, no te sorprendes, no te sorprendes No te sorprendes, no te sorprendes, no te sorprendes, no te sorprendes Es mi vida, yo soy así, no me interesa que amende en mí Estoy la santa o la niña, malas palabras, me debo de trampar Es mi vida, yo soy así, no me interesa que amende en mí No me danan de contar las alas, no quiero ser una niña mala Es mi vida, yo soy así, no me interesa que amende en mí Estoy la santa o la niña, malas palabras, me debo de trampar Es mi vida, yo soy así, no me interesa que amende en mí No me danan de contar las alas, no quiero ser una niña mala Que yo soy así